Uno de los aspectos destacados también de las fiestas de San Fermín es el Deporte Rural Oerri-Quirola, que es algo de nuestra tierra y a lo largo de todos estos días hay distintas exhibiciones y campeonatos de Deporte Rural. Dentro de lo que se hace en esta plaza hay un poco de todo tipo. Hay campeonatos que puntúan para el Campeonato Navarro y luego hay exhibiciones que lo que se trata es de mostrar al público pues estos deportes tan bellos. Además dentro de eso también hay que destacar que hay personas adultas, hay para jóvenes, hay para hombres, hay para mujeres, hay combinado, o sea que se tocan un poco todas las ramas.